Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas con 23 minutos, el día 15 de enero del año 2024, se ha inicio la sesión número 92 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, por lo que le solicito a la regidora María Dolores Aceves González. Secretario, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet Mariette Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Le informo, señor presidente, que hay doce de trece ediles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano y por parte de los integrantes del consejo directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz AC, para que se analice, así como su posterior aprobación, la colocación de un busto en honor a la señorita Ana María Casillas Cruz en la Plaza de Armas de esta ciudad, precisamente en la esquina de la calle San Martín y de la calle Esparza, volteando hacia la parroquia de San Francisco de Asís, bajo la misma lógica de los demás bustos de personajes ilustres de nuestro municipio. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, punto número tres, solicitud por parte de los integrantes del consejo directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz AC, para que se analice, así como su posterior aprobación, la colocación de un busto en honor a la señorita Ana María Casillas Cruz, en la Plaza de Armas de esta ciudad, precisamente en la esquina de la calle San Martín y de la calle Esparza, volteando hacia la parroquia de San Francisco de Asís, bajo la misma lógica de los demás bustos de personajes ilustres de nuestro municipio. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Karina, para la exposición del punto, por favor. Gracias, con su permiso. Buenas tardes. Pues como ya se mencionó en la lectura del orden del día, tuvieron el acercamiento con el consejo directivo del Instituto Ana María Casillas, donde nos solicitan la autorización para poner el busto de la señorita Ana María Casillas, quien fue la fundadora de este instituto. La petición que ellos nos hacen es colocarlo en la Plaza de Armas. A mí me gustaría proponerlo que se coloque en el parque, que muchos conocemos como el Parque Guadalupe, que se encuentra por la calle Vallarta, Ávila Camacho y Antonio Rojas, puesto que es un lugar que pertenece más a la comunidad de lo que es el instituto. Ahí también se dan catecismo y otras actividades que vienen siendo en conjunto al instituto. Es cuánto. Muchas gracias, regidora. Regidores, concuerdo yo con la regidora Karina, aunque la solicitud, obviamente, además de solicitar el permiso del ayuntamiento para la colocación del busto, pues piden un lugar. A mí se me hace más adecuado la propuesta que menciona la regidora, el Parque Guadalupe, creo que se conoce como el Parque Guadalupe, que es el que está cercano a la comunidad del Instituto Ana María Casillas, por varias razones, en primera por la cercanía, en segunda porque la comunidad vecina, pues es la comunidad que conoció más sobre la historia de la señorita María Casillas y sobre sus actos, sobre sus obras, es por así decirlo su barrio, es también donde se utilizaba ese parque para realizar diversas actividades también por parte del instituto, entonces pues se nos hace más adecuado que solicitar la plaza de armas para la colocación de bustos, pues esta plaza que queda cerca del instituto y que históricamente pues es la que más se relaciona por distintas cosas con el Instituto Ana María Casillas. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. De igual me sumo a la propuesta que hace la regidora Karina y usted, presidente. Una pregunta en esta, ¿el costo de este busto es por parte del gobierno municipal o lo cubrirá la asociación? Lo cubrirá el comité, el consejo directivo. Nosotros nada más sería la autorización para que lo coloquen. La base. Sí, lo que viene siendo la base, esa sí la pondría el gobierno municipal, pero el busto y la elaboración y todo corre por parte del consejo directivo. Igual me imagino que obras públicas determinará el lugar donde se instalará para que se quede de una buena imagen dentro de esa plaza. Sí, porque se debe de realizar la base, mencionarlo. Sí, porque hay una cancha de básquetbol, creo que ahí entonces sería para no entorpecer lo que es… Sí, claro. Está la cancha y luego hay… Como un auditor, como una especie. Como un anfiteatro pequeño, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Adelante, regidor. De hecho, la intención es, si lo ven a bien y se autoriza este punto, es que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública determine el diseño y la colocación del busto antes de hacerlo. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, preguntarse. Ya se tuvo acercamiento con las personas que lo están solicitando y si ellos estarían de acuerdo en la propuesta que nos está haciendo regidora, sería una contrapropuesta, ya que como de parte de ellos van a poner el busto, entonces, pues también tienen que estar precisamente de acuerdo en lo que aquí acordemos. Yo más bien solicitaría que el acuerdo de esta sesión sea el realizarles una contrapropuesta para ver si están de acuerdo, si entonces sí ya procederán a instalarlo, porque qué tal que no estén de acuerdo y no faciliten el busto y no se les haga a ellos lo adecuado. No sé si o si ya están de acuerdo, pues adelante. Es cuanto. Gracias, regidor. Regidora Yolanda. Gracias por lo sueldo, señor presidente. Sí, yo pedía por eso que se invitara a la comisión para que ellos no nos aceptaran el regalo, puesto que cuando hacen la invitación, que ellos no vean la opción de otro lugar, pero no creo que se haga desairar. A mí no se me hace mal el estado de este lugar, pero sí es importante lo que es el médico Arturo, que se les diga, yo les pedía que se invitara a ellos para que en esta sesión también ellos aceptaran o no, o para previo en el comité se les dijera si estaban de acuerdo. Yo creo que si se puede hacer una aprobación, si no la acceden, pues no se sube al pleno. Yo creo que si tenemos el tiempo, lo importante es que ellos quieren poner el busto para el día 15 de febrero y los tiempos están ya encima. Yo creo que es muy fácil, con un acercamiento de la regidora al presidente o a sus servidoras, si gustan, les platicamos lo que se está proponiendo y si aceptan, pues ya nada más subir a la comisión, si no, pues no se sube. Esa es mi propuesta. Regidora, nada más que lo que menciona el regidor, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el regidor, la comisión no es para realizar una negociación con nadie, es para hacer, en todo caso, la aprobación sería de una contrapropuesta. Porque se está dando la positiva a la colocación del busto y como municipio estamos proponiendo el lugar donde se podría colocar ese busto. No es un tema de negociación, sino un tema de lo que este ayuntamiento vea más conveniente para aprobar para el municipio. En todo caso, sería que el punto se apruebe, la propuesta para que se coloque allá, si lo acepta el consejo directivo, así, tal cual. Y si no lo acepta, pues no se colocaría. Y así de simple, ¿no? Lo veo. Entonces, sí, porque no podemos invitar a hacer negociaciones en las comisiones. En todo caso, sería una mesa de trabajo, un acercamiento fuera de una comisión. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. No, pues era nada más en ese sentido que estás comentando, que es una contrapropuesta que nosotros hacemos. Si la aceptan ellos, excelente. Porque al final de cuentas es lo que estamos proponiendo nosotros. Y así ellos no aceptaran, porque tienen la idea de que sea en el centro, pues entonces no se instalaría ese busto ahí. Me parece bien la propuesta que hiciste. Gracias, regidor. ¿Alguna observación? Adelante, regidora. Beatriz. Con su permiso. En la comisión de cultura, yo sugerí lo de la plaza de Antonio Rojas y Vallarta, porque no sabía si tenía nombre o no. Cuando yo les hice la propuesta, cuando yo les sugerí la propuesta, hubo un comentario de que ellos sugerían en la plaza principal, porque no se tenía ningún busto de ninguna mujer. Mi respuesta a ese comentario fue que si nosotros permitimos que cada ciudadano llegue a designar el lugar de quien se tenga que poner un busto, pues no acabaríamos, tendríamos entonces la plaza llena de bustos, porque hay muchísimas personas a quien tendríamos que reconocer. Yo también hice la pregunta de que, y si en dado caso no se tiene, no se excede con ese espacio, ¿qué pasaría? ¿Ellos no la pondrían? Entonces, la respuesta que yo recibí fue, esta es una propuesta, pero nosotros podemos decidir el lugar. Entonces, no creo que si aprobamos en este momento que se vaya a esa plaza que es su barrio, que son las personas que más conocieron esta labor que ella hizo, pues tenga algún inconveniente. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? De igual forma estoy de acuerdo. Entonces, la propuesta sería la positiva, la colocación del busto, haciendo la propuesta de que sea en el Parque Guadalupe, así es como se llama, o la Dirección Comisión de la Regidora, y designar a obras públicas para que determine el lugar específico y la base. Nada más detener la positiva del Consejo Directivo, ya que ellos serían los que donarían, en este caso, el busto. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Recordar que cuando se aprobó el tema, también tomábamos en consideración el estado actual de esa plaza. Entonces, también, no sólo para la colocación del busto por parte de obras públicas, sino para el mantenimiento y adecuación, iluminación de ese lugar. Pedir también que se pidan los servicios municipales para que vea lo necesario para el acondicionamiento de que esté adecuada, el lugar, por las condiciones de desgaste que tiene nada más. Si se pudiera considerar, por favor, también a servicios municipales que le dé un mantenimiento de lo que se requiera, ¿verdad? Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor Arturo. Sí. Con su permiso, presidente. Lo que sí también me causa duda es sobre el escrito que presentan, donde hacen la solicitud, porque dicen los suscritos miembros del consejo directivo. O sea, no hablan como el consejo directivo, sino como únicamente integrantes del mismo. Entonces, ahí como que a mí me causa ahí duda sobre que si es el consejo directivo o son solo algunos integrantes, porque si es el consejo directivo, pues es como cualquier órgano colegiado, pues debe de haber un acuerdo, un acta, y todo eso igual que el ayuntamiento. Entonces, sí, no sé en qué carácter realmente lo están solicitando, porque no, por ejemplo, no viene cargos, por decir algo, el presidente del consejo directivo, el secretario, el tesorero, que debe de haberlo, únicamente dice los suscritos miembros. Es como decir yo, como miembro del... No es lo mismo decir el ayuntamiento solicita que un integrante del ayuntamiento o algunos integrantes. Nomás también aclarar esa situación, qué personalidad tienen para hacer la solicitud. Pues en todo caso sería dar la positiva a la contrapropuesta, a la solicitud. Digo, independientemente de si es todo el consejo o no, que quiero pensar que sí lo es, pues, pero independientemente de que no lo sea, pues se puede dar la positiva a la petición con la contrapropuesta que se está realizando. Digo, sí me parece importante aclararlo. Aquí sería un tema de redacción, exactamente. No, estoy de acuerdo a todos los sentidos. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Sería entonces, para dar la positiva a la colocación del busto de la señorita Ana María Casillas, si la propuesta del ayuntamiento, si el consejo directivo también lo ve, que coloquen el busto que ellos van a donar en la Plaza Guadalupe. ¿Está entre qué calle, regidora? Me lo repite, por favor. Antonio Rojas y Vallarta. Antonio Rojas y Vallarta, Plaza Guadalupe, entre Antonio Rojas y Vallarta. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Es cuando. Gracias, regidora. Haciendo las 13 horas con 38 minutos, del día lunes 15 de enero del año 2024, damos por terminada la sesión número 92 de la Comisión Edilicia Hacienda de Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación e Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias y buenas tardes.